¿Sabías esto sobre los dromedarios? Pérdida de agua mínima. Los dromedarios pueden perder hasta un 25% de su peso corporal en forma de agua sin sufrir deshidratación extrema. Sus riñones son capaces de concentrar la orina y reducir la pérdida de agua. Aislamiento de la arena. Los dromedarios tienen almohadillas gruesas y duras en sus pezuñas que les ayudan a caminar sobre la arena caliente del desierto sin quemarse.